¿Cómo está? ¿Cómo le va? Feliz día, es tiempo de revisar informaciones económicas. De una vez nos movemos hacia las imágenes primeras para titular. No arranca con buen pie el acuerdo de entrega de la brasileña Embraer a la gigante estadounidense Boeing que se procuró el gobierno de Michel Temer. Las acciones en la bolsa de Sao Paulo se precipitaron a pocas horas de haberse sellado el pacto. Segundo titular, lo previsible ocurrió. Nuevos aranceles de Estados Unidos a productos chinos empezaron a regir a partir de las cero horas de este viernes seis. Y China recíprocó la medida. Empresarios muy preocupados, analistas o expertos en el tema, prevén consecuencias globales. El modelo económico que se perfila con Andrés Manuel López Obrador, presidente electo el pasado primero de julio en México. Todas las claves de esta nueva ruta en nuestro expediente económico. Al desarrollo de inmediato. En nuestro primer tema, se suponía que a partir de la... o de que la gigante estadounidense Boeing asumiese el control de la fabricante de aviones brasileños Embraer, las cosas irían mejor, pero rápidamente los primeros números nos han indicado lo contrario. A solo horas de haberse sellado el acuerdo, las acciones de Embraer cayeron más del 14% en la bolsa de Sao Paulo. En concreto, los títulos de la aeronáutica brasileña se desplomaron a un precio de 23,05 reales. Esto equivale en dólares a 5.89, siendo la caída más abrupta desde 2016, luego de un periodo de toma de ganancias. La nueva compañía que nace de este acuerdo tendrá un valor de 4.750 millones de dólares, según reza el comunicado conjunto y permitirá a la estadounidense asegurarse el control de las actividades civiles de Embraer. Sin embargo, la poca transparencia de los acuerdos y las intenciones de incursionar en el desarrollo de bienes militares mantiene a los trabajadores de Embraer en estado de alerta y en vilo también, ya que la acción requiere del aval gubernamental por tratarse de una cuestión absolutamente de interés nacional y una pieza fundamental en la defensa del país. Y con este gobierno ilegítimo, los trabajadores dicen, adivinamos qué va a pasar. Calles argentinas encendidas, copadas, resonando por las medidas neoliberales del presidente Mauricio Macri. Ya sabemos qué pasó con Telam. Bueno, trabajadores de la prensa, delegados sindicales, agrupaciones políticas han marchado en Buenos Aires la víspera en rechazo al despido de 357 trabajadores de la estatal de noticias Telam, que se ha presentado tal vez como la primera medida formal de esa trillada modernización y reestructuración del Estado que solicitó el Fondo Monetario Internacional a cambio del salvavidas jugoso de 50.000 millones de dólares. Vemos que se traduce en despidos y más despidos, sin causa alguna, sin importar antigüedad, enfermedad y ni siquiera militancia política a favor de Cambiemos, por cierto. Entre los despedidos se cuentan incluso profesionales con más de 30 años ininterrumpidos de antigüedad, personas con cáncer y votantes del propio Mauricio Macri, como mostrábamos en días recientes. Y el Ejecutivo alega que todo es responsabilidad de la gestión anterior, se acuerdan, de la herencia, que usó lo público con fines políticos partidarios y dice que se ha propuesto hacer de la agencia más austera. Bueno, es notorio. Ya estamos viendo lo que está pasando. Siguen algunos testimonios. Nos quieren callados, nos quieren obedientes, nos quieren sumisos, nos quieren amordazados. Somos 357 despedidos, contando los que llegaron, los que tuvieron los telegramas ahora. Hay gente que está como en un limbo porque no recibió telegrama y tampoco recibió el mail de bienvenida a la nueva tela en barra Disneylandia. Un montón de radios, Radio Rivadavia, Radio del Plata. Hace unos pocos meses ha cerrado la agencia DIN de noticias. Por eso es tan importante defender la Agencia Nacional de Noticias. Viernes de reanudación del fútbol mundial y hay que decir que no solo goles ha logrado Uruguay en el Rusia 2018, los logros no se circunscriben solo a la cancha. Su llegada a cuartos de final por el boleto a semifinales ha hecho crecer sustancialmente las visitas a páginas turísticas. Les mostramos más. De acuerdo al director general de turismo de Uruguay, Carlos Fajetti, la participación de la Celeste y su avance a rondas finales en la Copa del Mundo en Rusia favorece el interés turístico por el país suramericano, incrementándose en los últimos días sustancialmente las visitas a páginas uruguayas de promoción turística. Entre los aciertos, Fajetti valoró el éxito de la campaña Destino Celeste, que se impulsa en el marco del mundial y que tiene como principal atractivo visitar durante este invierno los lugares donde nacieron las estrellas de la selección charrúa, tales como Christian Stoani, Lucas Torreira, Diego Godín, Luis Suárez y Edinson Cavani, entre otros. Todas estas estrategias sumadas al posicionamiento de marca país que se hace tanto en Uruguay como en Rusia a través de eventos, degustaciones gastronómicas, encuentros con empresarios, diplomáticos y periodistas, forman parte de las gestiones que hace el país para impulsar su candidatura como sede al mundial de 2030, junto con Argentina y Paraguay. Revisemos nuestros indicadores petroleros. Comenzamos con Brent, 76.79 dólares por barril en ese precio cotizado en las últimas sesiones, una pérdida de 1,08%. Nuestro segundo referente, el WTI, es decir, el Texas Intermedio, marca 72,70 dólares por barril en las últimas horas. Esto es pérdida de 0,42%. Y el tercer referente también registra pérdida apenas de 0,17 centavos, es la sexta OPEP, que está en 75.21 dólares por barril. En todo caso, vemos que de los 70 para abajo, nada. Todo lo contrario, va subiendo el Brent, que estaba cerquita de los 80, ahora comienza a alejarse un poco de esta nueva barrera que se presenta como reto. Habiendo visto estas cotizaciones últimas, de una vez nos movemos a imágenes de anticipación de lo que se viene luego de que hagamos nuestra primera pausa en impacto económico. Guerra comercial, guerra comercial. Lo previsible ha ocurrido a partir de las 0 horas. El gobierno de Estados Unidos se pone a aranceles adicionales a China y el gigante del Asia evidentemente no se queda de brazos cruzados. Ya vamos a ver cómo avanza esto. Forse no será una canción A cambiare le regole del gioco E il mondo in una giostra di colori E il vento accarezza le bambiere Notti magiche Inseguendo con Il salto del cielo Di un'estate italiana La gran pulsión se dice sin duda alguna que el gobierno de Estados Unidos ha desatado a partir de este viernes la mayor guerra comercial de toda la historia al imponer aranceles adicionales de 25% sobre múltiples importaciones chinas. Los impuestos entraron en vigor este viernes a las 001 y son aplicados sobre 818 productos por valor de 34 mil millones de dólares como ya hemos dicho. En las siguientes dos semanas se ampliará la lista de productos grabados para llegar a un total de 50 mil millones de dólares. La Casa Blanca había anunciado esa intención a fines de mayo, alega una política proteccionista porque según el presidente Donald Trump China se ha aprovechado malintencionadamente y con reglas sucias de juego de la economía estadounidense. El magnate asegura adicionalmente que esto iba o va en su línea con su apuesta de reducir el creciente déficit comercial que mantiene Estados Unidos con el gigante del Asia, que luego del disparo de Estados Unidos respondió de manera recíproca, era natural. China siempre se ha opuesto al unilateralismo y al proteccionismo comercial y de inversiones. También hemos dedicado nuestros mayores esfuerzos para promover que las partes relevantes entiendan el proceso de globalización de manera objetiva y razonablemente manejar los conflictos y problemas en las relaciones comerciales. Pero esto requiere que las partes relevantes caminen una hacia la otra. Cuando los propios derechos legítimos de China han sido tratados injustamente, China sin duda toma las represalias necesarias. Claro, China, lo hemos dicho varias veces, no está dispuesta a quedarse en mutis, paga con la misma moneda que le ha pagado Trump a pesar de las decenas de amenazas que ha proferido en las últimas semanas y decide introducir también aranceles del 25% a importaciones estadounidenses, es decir, a productos de fabricación de Estados Unidos, por un valor de 34 mil millones de dólares, es decir, valor idéntico. Los impuestos aplicados por el gigante del Asia afectarán principalmente a productos agrícolas, sobre todo soja y otros bienes de consumo como automóviles y licores o bebidas alcohólicas. El portavoz de Exteriores Chino, Lu Kang, insistió en que una guerra comercial no beneficia a nadie y las presiones y amenazas no llevarán a ningún sitio. Lamentó al mismo tiempo que el gobierno de Estados Unidos esté violando de manera flagrante las reglas impuestas o establecidas por la Organización Mundial del Comercio y alerta que estas medidas afectarán tanto a multinacionales como a pequeñas y medianas empresas y tendrán sobre todo un impacto en el conjunto de la economía. Esto no solo se circunscribe a Estados Unidos y China. De las afectaciones no se escaparán las propias compañías estadounidenses que hacen vida en territorio chino. Ayer contábamos, 59% de estas producen en suelo chino bienes que el gigante asiático exporta incluso a los propios Estados Unidos y que están en esa oscura lista de Donald Trump. En un acto de campaña en Montana el presidente Donald Trump defendió este asunto, es decir, se mostró a favor de la guerra comercial que acaba de desatar, asegura que Washington ahora sí que saldrá victorioso. Respeto a China y respeto al presidente Xi, pero nos han estado matando. 500.700 millones de dólares en déficit comerciales el año pasado. 500.700. ¿Quién demonios puede perder 500? Entonces, quieres hacer algo al respecto y te atacan. Eso no es bueno. Eso no es libre comercio. La guerra comercial se perdió hace muchos años. Cuando dicen que no es un comerciante libre, les digo que no. La guerra se perdió. Pero ahora vamos a ganarla porque tenemos todas las cartas. Bueno, ¿cuál es el argumento matriz de Trump? Que esta política arancelaria tan dura le permitirá reducir el creciente déficit fiscal de Estados Unidos con otros países. Pero los conocedores del tema aseguran que esa no es precisamente la vía para lograrlo. El problema fundamental que enfrentamos hoy en el comercio internacional es que el valor de un dólar es demasiado y debe caer en un 25 o 30%. Y, lamentablemente, la administración Trump aún no ha abordado ese problema. Creo que esa sería la clave para ir eliminando el déficit comercial y reconstruyendo las manufacturas de Estados Unidos. Desafortunadamente, todavía no hemos ido en esa dirección. Y hemos dicho en nuestro espacio varias veces que en casa, no en esta, sino en Estados Unidos, esta política no es bien recibida. No tiene el beneplácito de los empresarios. Estos están preocupados más bien. Y hoy queremos sumar a la industria porcina, que siente que esto les resta de la ecuación de la carne de cerdo en el mercado global, por lo cual sus ganancias irán a menos. Pero además alertan que esto incidirá directamente sobre las elecciones legislativas del 6 de diciembre. Hay literalmente cientos, miles de granjas de nuestro tamaño en todo el país. Y con nuestro ganado y cereales tenemos empleos totales que cubren alrededor de 25 personas, incluidos nuestros contratistas. Y usted sabe que multiplicar eso en toda esta industria de este país significa que un gran número de personas y sus medios de vida se verán afectados por esto. Ahí el testimonio anterior me atajaba a la corrección de la fecha, noviembre, noviembre, elecciones legislativas en Estados Unidos en noviembre. El impacto de esta guerra comercial, ya lo decíamos, no solo se sentirá en China y Estados Unidos, sino que el efecto será letal a corto, mediano y largo plazo a escala global. Según las investigaciones de institutos surcoreanos, si Estados Unidos impone aranceles adicionales de 25% sobre importaciones chinas por valor de 50 mil millones de dólares, las importaciones de China probablemente disminuirán en un 10%, lo que resultará en un recorte del 20% de las exportaciones coreanas a China. Así que esperamos ansiosamente que la disputa comercial entre China y Estados Unidos se resuelva lo antes posible. Una guerra comercial entre China y Estados Unidos es probablemente una buena noticia para la exportación de soya de Brasil, pero no podemos centrarnos solo en la perspectiva a corto plazo sobre este tema. En un corto periodo de tiempo, los compradores chinos irán a Brasil para buscar más productos, pero a largo plazo esto provocará un aumento en los precios de la soya, que luego elevará los precios de los forrajes y también los costos de la cría de ganado, lo que tendrá un gran impacto en la industria cárnica de Brasil. Si lo miramos más de cerca, Estados Unidos se está inclinando por medidas unilaterales, que seguramente tendrán un fuerte efecto de demostración y competencia, causando más acciones unilaterales o regionales en todo el mundo. Finalmente llevarán a la prevalencia del comercio proteccionista. Entonces, está claro que las acciones de Estados Unidos no solo son perjudiciales para su propio crecimiento económico, sino que también traerán caos e incertidumbre a la economía mundial. Aún no asume Andrés Manuel López Obrador, pero vaya que comienza a trabajar muy arduamente en el empalme o transición. Y hay suficiente material como para que perfilemos ya cuál es el modelo económico que se viene para México a partir de esta asunción formal. Lo revisamos en nuestro expediente Pausa Pequeña y venimos con eso. ¡Gracias! 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 Andrés Manuel López Obrador AMLO Fue electo con más del 52% del total de los votos el pasado 1 de julio y asumirá en su cargo el próximo 1 de diciembre, como está previsto en la legislación mexicana. Con el Congreso de su lado y unos índices de apoyo que hace mucho tiempo no se veían, AMLO tendrá una oportunidad histórica para dar un giro trascendental en su país. López Obrador promete encabezar la cuarta gran transformación en la historia mexicana con un programa que busca o que tiene por objetivos centrales redistribución social con justicia, reactivación de la demanda efectiva y crecimiento económico con equidad. Andrés Manuel López Obrador se enmarca dentro de una concepción política ideológica que pone el eje central en los derechos sociales y económicos, transparencia y eficiencia en la gestión gubernamental, equidad territorial y al Estado como un agente central, rector en el desarrollo y provisión del bienestar común. Su proyecto económico se perfila como una alternativa real a todo lo que se ha hecho en el país en las últimas décadas, es decir, busca construir una economía sobre la base de las potencialidades que hay en casa. Él lo decía varias veces en campaña y lo ratificaba en su discurso cuando resultó presidente electo el pasado domingo. Que podamos producir en casa todo aquello que necesitamos consumir. Su plan de gobierno pretende, con ahorro y redistribución de los recursos, alcanzar un déficit cero sin aumentar el nivel de deuda pública ni crear nuevos impuestos y tampoco aumentar los ya existentes. Duplicar las pensiones de los adultos mayores del resto del país hasta igualarlas a las de Ciudad de México. Contratar a jóvenes que no estudian ni trabajan para capacitarles y darles empleos en talleres, empresas y comercios. Para ello prometió 7.500 millones de dólares. Brindar apoyo a las comunidades relegadas a la pobreza y la exclusión. Aumentar el salario mínimo anual hasta recuperar el poder adquisitivo perdido y superar la línea de bienestar mínimo y con ello expandir el consumo privado y estimular la inversión. Ajustar salarios de altos cargos del gobierno federal. Respetar la autonomía del Banco de México. Mantener equilibrio macroeconómico y desarrollo de programas públicos en proceso. Desarrollar lo seco mexicano. Potenciar la demanda tanto desde el consumo como desde la inversión pública y privada. Estimular el crecimiento de las exportaciones. Sostener los contratos petroleros que no arrojen irregularidades. Suscritos entre el Estado mexicano y las transnacionales en el marco de la reforma energética del mandatario saliente Enrique Peña Nieto que alcanzan los 200.000 millones para revertir la dependencia respecto de la economía del país y aplicar el crecimiento económico del país que actualmente se sitúa en un 2% anual. Prevé que en el próximo sexenio llegue a 6%. Que a dos días de un triunfo electoral contundente que ha sido felicitado por el mundo entero, es decir, ya esto no puede ponerse en tela de juicio, AMLO se reunió con el Consejo Coordinador Empresarial para derrotar esa campaña mediática que fue organizada o echada a andar en su contra para generar incertidumbre, expectativas negativas en los mercados, que consistía, entre otras cosas, en infundir esa idea de que revertiría reformas, que cancelaría contratos de obras públicas, es decir, que los dejaría sin efecto, por ejemplo, proyecto para construir el nuevo aeropuerto de Ciudad de México, en el cual ya se han invertido 13.000 millones de pesos. Una campaña que desencadenó también o sobre todo la difusión de pronósticos negativos para la economía, recuerden ustedes, mega devaluación y fuga masiva de capitales, lo que suelen decir los agoreros del desastre. Los agoreros se quedaron con los crespos hechos, eso no ocurrió y con los más férreos detractores de días recientes se reunió AMLO hace 48 horas escasamente. Un día después de reunirse con el presidente Enrique Peña Nieto en el Palacio Nacional, Andrés Manuel López Obrador sostuvo un encuentro con empresarios del país, un sector que durante la campaña rechazó sus propuestas en materia económica. Desde allí aseveró que no habrá imposiciones, que la libertad es el camino a la tranquilidad e hizo un llamado al trabajo conjunto para el fortalecimiento de la economía. Un discurso aceptado con optimismo por los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial. Todos los sectores, tanto los nacionales como los aliados de organizaciones comerciales e industriales extranjeras, hemos tenido en el seno del Consejo Coordinador Empresarial una reunión con el presidente electo virtualmente, esperemos en unos días se dé la formalidad. Don Andrés Manuel López Obrador ha tenido una reunión con todos nosotros atendiendo todos los temas, tanto de desarrollo económico, prioridades hacia la inversión y el empleo, el trabajo en conjunto, nos hemos comprometido a trabajar en conjunto en las empresas. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, destacó que el desarrollo del sur, una de las propuestas de campaña de Obrador, también se puso sobre la mesa. Nos ha solicitado que le demos prioridad a mecanismos que nos permitan invertir en el sur y que trabajemos la inversión del sur hacia el norte del país. El tono confrontativo de los empresarios, por esta vez, quedó atrás. El encuentro culminó con el compromiso firme con el nuevo gobierno de echar a andar el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Y que no se nos quede sin decir que uno de los desafíos más trascendentes en esta etapa, en lo que tiene que ver con política exterior y comercial, es el rumbo de México en el Tratado de Libre Comercio para América del Norte, TLCAM. Ha dicho AMLO en distintas oportunidades que su intención en ningún caso es salirse o abandonar el acuerdo, sino hacer una revisión para lograr que México se posicione mejor o del modo más favorable posible dentro del mismo. En esa línea ha propuesto sumar a su equipo comercial a las negociaciones del TLCAM que hoy por hoy lidera Ildefonso Guajardo. Una decisión que también ha recibido el visto bueno de ese grupo de empresarios, principalmente de quienes se dedican a la industria agropecuaria y tomotriz. Han coincidido en que todo esto que está haciendo manda una muy buena señal de calma, de tranquilidad y sobre todo de colaboración y trabajo coordinado para fortalecer el comercio internacional. Bueno, todos dicen sin titubeo ni cortapisas, resultado histórico. Que abre puertas a un cambio desde una economía de crecimiento y salarios bajos con endeudamiento hasta una de crecimiento con equidad. Importante ese apellido. Es la posibilidad de romper con un modelo agotado, caduco, que no ha dado los resultados esperados. Imagínense que el crecimiento anual es apenas de 2,3% cuando se esperaba incluso hasta 6 puntos porcentuales con una deuda externa y una desigualdad extrema que ha agudizado problemas históricos como violencia, narcotráfico y todo lo que ya sabemos que pasa con la cuestión migratoria. Veremos qué ocurre, vamos siguiéndole el pulso a este modelo económico en puertas, así cerramos nuestro expediente y también nuestro espacio de economía. Muchísimas gracias por acompañarnos, tenga el mejor fin de semana posible, nos seguimos viendo en las informaciones. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!